Yo tengo ahora actualmente 40 años. Me enteré que fui adoptada a los 23, 24 años, más o menos. Me enteré por un amigo, no por mi familia, sino fue una segunda etapa, que no fue una adopción, sino fue una sustitución de identidad. A mí me abandonaron y a los tres días me ofrecen a esta familia arreglando papeles y demás, como si fuera hija legítima. Ustedes piensan que mis padres no fueron a adoptar. ¿Me entienden? A mí me ofrecieron a esa familia. En un principio, a eso de los 7 años, en el patio del colegio, me lo dice una amiga. Yo estuve todo el día con eso en la cabeza, llegué a casa y lo solté. Y mis padres no. Mis padres me mostran un partido de nacimiento, me mostraban fotos. Lo único que me faltaba era verla a mi madre embarazada. Era lo único que me faltaba. Pues claro, yo me lo creí. Mis padres eran así muy divertidos y en la casa de mis padres siempre venían españoles y siempre se hacían reuniones y siempre terminamos tocando la guitarra. Bueno, hasta que se apagó. Se apagó a los 23, 24 años. Para mí, en ese momento, cuando yo me enteré, es como que todo perdió el color. Y fue otra la realidad. No te olvides que también nosotros, bueno, por lo menos yo, pero la mayoría, ¿no? Lo rozamos la inseguridad. Estamos ahí. Por más que a lo mejor se nos vea tan puestos y tan seguros, ¿no? Lo rozamos la inseguridad. Entonces ese es un factor, si hubiese sido un factor, que a lo mejor si me lo hubiesen dicho de pequeña, no lo hubiese tenido tan acentuado como lo tengo ahora. En Argentina no se tiene idea de mediación como aquí. Tú vas al registro civil, tú pides tu partida de nacimiento si es que está o vas a algún hospital y si la encuentras bien y si te la quieren dar, bien. Si no tienes que citar un abogado, ir con un abogado, con un juez y tratar de sacar esa partida de nacimiento. Y cuando la sacas, tú dices, ¿por dónde empiezo? Y no hay nadie para ayudarte más que a lo mejor un familiar o un amigo que te quiera acompañar, pero él no está preparado porque el desequilibrio emocional es muy grande. Además, ¿sabes qué me gustaría? Que poder verme, sobre todo mis rasgos, ¿no? Mi forma de hablar y mi... Que eso también es un poquito de herencia, vamos a llamarlo, adoptiva, ¿no? Que nosotros copiamos y todo ese tipo de cosas. Pero me gustaría verme en otra persona o verme como voy a ser de adulta, de más grande, de abuelita o de todo eso, ¿no? Y después, tratar de comprender ese abandono. Pero me gustaría escuchar por qué se produjo ese abandono. Por más que tengas a tus padres adoptivos, tus hermanos que te quieran mucho, tu pareja, tu marido, tus amigos, pero te sentís sola. Sentís que hay algo que escapa, que podés estar rodeado de gente y sentirte sola. O sentir que tenés que estar luchando contra el mundo y sola.